Siete de la mañana, 27 minutos. En Cartagena se realizó el Encuentro Mundial de Educadores para la Paz, donde el tema principal fue la necesidad de que todos los niños del país y del mundo tengan la oportunidad de acceder a la educación. La Fundación Plan fue uno de los participantes en este encuentro, considerado el más importante en el mundo en este tipo de temas. Esta era la radiografía de cientos de colegios del país. Ir a estudiar era una prueba de valentía para los niños y jóvenes. Hemos vivido a través de estos últimos cinco o seis años una situación muy compleja de brotes de violencia. Gracias a proyectos de diferentes organizaciones, como la Fundación Plan y el apoyo del Ministerio de Educación, esta ya no es la realidad de los colegios y escuelas de Colombia. Al dialogar con los jóvenes y con los maestros y con todas las comunidades constructoras de paz, se puede percibir muy claramente un cambio de actitud, que es un cambio propositivo hacia la paz. Por esta razón y por primera vez en 28 años de existencia, el Instituto Internacional de Educación para la Paz eligió a Colombia como sede, para que maestros de diferentes países compartan sus experiencias de paz. Donde estamos nosotros trayendo la experiencia de muchos años de formación en instituciones educativas de jóvenes constructores de paz. La iniciativa de jóvenes constructores de paz, apoyada por la Fundación Plan, será una de las estrategias que se replicará en otros países por los resultados obtenidos en Colombia. Música